¿Qué está sucediendo aquí? Soy un preso en libertad, no son las razones para vivir. Soy un preso en libertad, no son las razones para vivir. Soy un preso en libertad, no son las razones para vivir. Soy un preso en libertad. Soy un recluso, un convicto, un confinado. Soy un preso y mi proceso es estar aquí encerrado en el lugar que muchos llaman cementerio de hombres vivos. Cumplo una condena por mis actos delictivos, donde las horas nunca pasan. En la prisión, donde abunda el dolor, la presión, la frustración, la desesperación, la aflicción y la ansiedad. El deseo de volver a vivir en libertad a esa realidad. Yo tuve que recetarme, pero no crean que fue fácil acostumbrarme. Más de una vez pensé cómo escaparme, más de una vez pensé en suicidarme. Pero el día menos pensado vino a visitarme un abogado que me dijo que vino a liberarme. No tuve más remedio que llorar y arrodillarme y darle gracias por venir a rescatarme. Soy un preso en libertad, no son las razones para vivir. Soy un preso en libertad, no son las razones para vivir. Soy un preso en libertad, no son las razones para vivir. Soy un preso en libertad. Increíble pero cierto, y sé que suena irónico ser libre en una cárcel, pero en mí es verídico. Quisiera que vengan al arrepentimiento para que puedan sentir la libertad que siento. Y no miento, quiero ser libre físicamente para salir a la calle y decirle a la gente que solo seréis libres si elijos libertad y que no hay libertad que con la de Cristo se compare. Que para ser un preso no es preciso estar encerrado, que un preso es el que tiene el corazón encadenado. Que la libertad es más que la autoindependencia, es un cambio de mentalidad y una nueva conciencia. Que cada ser humano.